la noche se transforma en un disco. Esto es. Monchi Balestra te presenta los mejores DJ sets. Hasta las dos. Bailamos en ciento uno cinco. La pop. Dos DJs. Una misma noche. Pop DJ Challenge. En ciento uno cinco. Muy buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche de la pop. Mi nombre es Monchi Balestra. Soy DJ de los ochenta y estoy muy feliz y orgulloso de presentarles a esta nueva generación de artistas DJ y productores de este arte digital. Esta noche tenemos dos super ediciones, sesiones con set exclusivos. Va a cerrar la noche Black Sense. Y está sonando en este momento Franco Zaniego. Los dejo con él. Muy buenas noches. Que disfruten. Esto es Pop DJ Challenge. Estás en la pop ciento uno punto cinco. Buenas. ¿Cómo va? Soy Franco Zaniego de Buenos Aires, Argentina. Vengo a presentarles este set exclusivo para DJ Challenge en Radio Pop. Espero que lo disfruten mucho y pasen una linda noche. Hasta las dos. Escuchás. En ciento uno cinco. La pop. La pop. La pop. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando... Gracias. Estás escuchando... Gracias. 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 Monchi Balestra... Residente de Pop DJ Challenge... ¡Gracias. Gracias. 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 Pop. Gracias. 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 Hasta las 2. Hasta las 2. Escuchas a Monchi Balestra. En 101.5. La Pop. La Pop. La Pop. La Pop. La Pop. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Franco proyectos para este 2023? Hoy en día mi único proyecto actual es crecimiento. Crecimiento personal, crecimiento artístico, crecimiento profesional y eso lleva, por ejemplo, sacar sets de una manera regular en la plataforma de SoundCloud. Estoy tratando de sacar cada una o dos semanas un set así la gente escucha lo que hago. Me gusta mucho, debo confesarte, darme un tip a toda la gente que me está escuchando y quiere meterle al mundo de la música, meterle a cualquier hobby que tengan a cualquier gusto, que tengan a cualquier cosa que crean que es su pasión, es que confíen en ustedes ciegamente y confíen en lo que tienen y en lo que le pueden aportar al mundo. Pero siempre confiando en lo mismo y transmitiendo lo que uno mismo es, creo yo que ahí está la clave y no tanto en preocuparse por los resultados de afuera, sino por lo que uno le gusta hacer y uno le gusta transmitir hacia el otro. Hasta las dos, escuchas en ciento uno cinco, la pop. ¡Suscríbete al canal! 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 such a soul not be free so when we forgive we may free the other person but can't we also free ourselves and this is why it's so important to success until the 2nd listen to monchi balestra in 115 la pop this is why it's so important to success pray send love every time it comes to mind this is why over the centuries the words of jesus christina buddha have retained that power to guide and to help and to free men and women around the world and now we have so much detail i think sometimes we have so much much detail in masters writing it almost makes us slightly undervalued one one book or one page this is why over the centuries the words of jesus christina buddha have retained that power to guide and to help and to free men and women around the world and now we have so much detail i think sometimes we have so much much detail in masters writing it always makes us slightly undervalued one one book or one page this is why we're so open Gracias por ver el video. 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 Y la información que quieras, esta es tu casa. Hasta pronto. Bueno, espero que les haya gustado el set. Los invito a seguirme en mis redes sociales, ya sea tanto en Instagram como en SoundCloud, en mi Instagram franco.asaneo y SoundCloud franco.asaneo. Muchas gracias, nos vemos. Dos DJs, una misma noche. Pop DJ Challenge. En 101.5, la pop. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.